Muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por la invitación a participar en el Congreso Nacional de Cardiología de Nicaragua. La mañana de hoy platicaremos sobre actualización en dislipidemias. Nos enfocaremos básicamente en el tratamiento hipolipemiante y algunas modificaciones recientes en las guías. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Inicialmente diremos que el control actual de la concentración de colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad en el paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica es muy escaso. Y esto se asocia con aumento del riesgo de que se presenten complicaciones cardiovasculares. Además, cuanto más tarde se logren dichos objetivos, el riesgo será mayor. A pesar de los grandes avances en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, sobre todo de origen aterotrombótico, que ha sucedido en los últimos años, los pacientes que la padecen siguen presentando una alta incidencia de recurrencias isquémicas. Ello se debe principalmente a la actual situación de falta de control de los factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales la hiperecolosteroleima tiene una gran relevancia. Los ensayos clínicos con fármacos para disminuir el colesterol aterogénico con estatinas, estatinas combinadas con acetiniva o combinaciones con inhibidores de la proteína PK-SK9, han demostrado de forma fehaciente que cuanto más bajo es el valor del colesterol LDL conseguido con este tratamiento, mayor es el efecto preventivo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La reducción del colesterol LDL se asocia con una reducción de los eventos cardiovasculares, que es tanto mayor cuanto más bajas son las cifras del colesterol LDL alcanzadas. Estos beneficios se observan incluso en la población mayor de 75 años. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otros factores de riesgo como la hipertensión arterial o la diabetes, no se ha observado una curva J en el tratamiento del colesterol LDL. Esto es una cifra por debajo de la cual reducir el colesterol LDL comience a ser perjudicial. Platicaremos un poquitito de las guías del 2018 del American College of Cardiology y del American Heart Association, de las guías del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología y las últimas actualizaciones que es una recomendación para mejorar el control lipídico, un documento de consenso de la Sociedad Española publicado en junio del presente año. Las nuevas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología nos dicen a nosotros que deberíamos estimar el riesgo de enfermedad aterosclerosa utilizando imágenes idealmente de ultrasonido carotidio o femoral para evaluar la presencia de placas a nivel de esas arterias. Evaluar también un score de calcio. Estos son factores de riesgo modificadores los cuales pues aumentan el riesgo cardiovascular en poblaciones incluso de bajo o moderado riesgo. Es importante también decir que se debe considerar se considera en la actualidad que deberíamos medir por lo menos una vez en la vida los valores de la hipoproteína a minúscula para establecer un riesgo ya sabemos nosotros que niveles mayores de 180 miligramos por decilitro pues se asocian con mayor riesgo de enfermedad aterosclerosa las nuevas recomendaciones también en el tratamiento en la reducción de lípidos en pacientes con síndrome coronario agudo son más estrictas aún recordemos que las metas ahora son valores menores de 55 miligramos por decilitro esto es independientemente si se utiliza estatina de alta potencia sola o combinada con estimib y si no se alcanzan las metas considerar la asociación de inhibidores de la proteína PKSK9 algo que es importante considerar independientemente de la decisión del medicamento es estratificación de riesgo tenemos que estratificar el riesgo de nuestro paciente esto debería hacerse en todo paciente mayor de 40 años incluso aquellos que no tienen evidencia de enfermedad cardiovascular o de diabetes o de enfermedad renal ¿qué tabla de clasificación? puede ser el SCORE que es la tabla europea podemos utilizar Framingham podemos utilizar la calculadora de riesgo del American College hay tablas de clasificación de riesgo de la de la sociedad británica de la australiana de la canadiense incluso Sudamérica tiene su clasificación de riesgo entonces lo importante es familiarizarnos con una tabla de estratificación de riesgo y utilizarla independientemente si son personas aparentemente sanas si nosotros hacemos una estratificación de riesgo nosotros podíamos de alguna manera estimar el riesgo cardiovascular y definir si requieren tratamiento farmacológico debe considerarse esta medición de riesgo en pacientes varones mayores de 40 años o en mujeres mayores de 50 años o posmenopáusica es importante hacer el comentario de que hay pacientes infartados pacientes diabéticos de alto riesgo como vamos a ver más adelante pues realmente no vamos a perder el tiempo estadificando automáticamente por estos padecimientos son de alto o de muy alto riesgo sin embargo en aquellos pacientes que nosotros no hemos documentado algunas otras patologías es importante buscar antecedentes familiares de diabetes buscar hipercolesterolemia familiar ver cómo está el riñón ver la presencia de placas caróticas o femorales la medición del score de calcio o la lipoproteína a minúscula una vez nosotros ya clasificamos a nuestro paciente que puede ser en muy alto riesgo que son aquellos pacientes que ya se en los que ya se documentó por clínica por imágenes o algunas otras evaluaciones que el paciente ya tuvo un síndrome coronario agudo diga si un infarto o angina estable angina estable ya fue revascularizado antecedente de evento cerebrovascular isquémico o un ataque isquémico transitorio o enfermedad periférica esos pacientes ya son considerados de muy alto riesgo pacientes diabéticos con daño a órgano blanco pacientes con insuficiencia renal crónica diga si una tasa de filtración menor de 30 mil litros por minuto ellos tienen automáticamente un score calculado mayor del 10% de riesgo de tener un evento cardiovascular fatal en los siguientes 10 años alto riesgo son aquellos pacientes con colesterol total mayor de 310 mil gramos por decilitro colesterol LDL mayor de 190 hipertensión arterial con valores con valores mayores de 180 a 110 pacientes con hipercorsionera familiar pacientes diabéticos sin enfermedad de daño órgano blanco enfermedad enfermedad renal moderada con tasas de filtración entre 30 y 59 mililitros por minuto en ellos se calcula un score de 5% pero menor de 10% de un evento fatal en los siguientes 10 años riesgo moderado pues aquí están pacientes jóvenes con diabetes melitus tipo 1 menor de 35 años tipo 2 menor de 50 años con una diabetes menor de 10 años de duración y sin otros factores de riesgo ellos pues tienen un score calculado mayor de 1 y menor de 5 de un evento fatal en los siguientes 10 años y los pacientes de bajo riesgo son aquellas personas con riesgos menores de 1% de tener un evento fatal en los siguientes 10 años la sociedad española también es una clasificación que como les comentaba a ustedes me parece interesante porque habla de pacientes con cardiopatía isquémica establecida que además tienen factores de riesgo asociados ellos se catalogan en riesgo cardiovascular extremo y riesgo cardiovascular muy elevado en el riesgo cardiovascular extremo hablamos de diabetes enfermedad renal crónica enfermedad vascular aterosclerótica de otro a otro nivel carótida vascular periférico evento cerebrovascular historia de dos infartos previos o un infarto en los dos años previos a la evaluación hay historia de enfermedad multivaso dos vasos o más digamos independientemente si están o no revascularizados y la cirugía de revascularización coronaria síndrome coronaria en paciente joven dígase varones menores de 55 años y mujeres menores de 65 hipercolestero familiar o lipoproteína minúscula mayor de 180 y riesgo cardiovascular no extremo pero riesgo muy elevado pacientes con cardiopatía isquémica pero sin factores descritos en la anteriormente ¿Cómo les vamos a dar la medicación? Bueno nosotros ya decidimos que el paciente requiere ya está estratificado decidimos que vamos a utilizar estatinas debe utilizarse en casos de alto o muy alto riesgo estatinas de alta intensidad a la dosis más alta tolerada eso es indicación clase 1 si las metas de de colesterol LDL no se alcanzan con estatinas hay que conseguir se recomienda la combinación con el cetimibia en la prevención secundaria pacientes de muy alto riesgo que no alcanzan las metas de LDL de valores de LDL con la dosis máxima tolerada de estatinas y cetimibia se recomienda la combinación con el dinero de la proteína PK SK9 en pacientes de muy alto riesgo con hipercolestina familiar dígase enfermedad aterosclerosa e hipercolestina familiar en quienes no se alcance los valores de LDL definidos debemos utilizar estatinas y cetimibia y considerar la adición de PK SK9 si una estatina pueden sucedernos no es tolerada ninguna dosis esto ya se intentó suspensión reinicio a dosis más baja debe considerarse el uso de cetimibia adicionado con una proteína de PK SK9 si las metas no se alcanzan deberíamos considerar utilizar una estatina y adicionarle un secuestrante de sales biliares pero ¿cuáles son las proteínas de alta intensidad? bueno las estatinas de alta intensidad tenemos atorvastatina dosis de 40 u 80 miligramos rosovastatina de 20 u 40 miligramos estatinas de moderada intensidad son aquellas con las que nosotros pretendemos reducciones de 30 a 50 por ciento del colesterol en el NL tenemos atorvastatina 10 y 20 miligramos rosovastatina 5 y 10 miligramos sin bastatina 20 a 40 miligramos pravastatina lovastatina fluvastatina 40 miligramos incluso dos veces al día y estatinas de baja intensidad que también podrían utilizarse en algunos pacientes la sociedad europea nos nos da una una tabla de cómo de cuánto pretendemos reducir cuánto es lo que buscamos nosotros de meta con nuestro paciente y en base a eso considerar utilizar por ejemplo con estatinas de moderada intensidad la reducción es alrededor del 30 por ciento estatinas de alta intensidad la reducción del LDL es alrededor del 50 por ciento la estatina de alta intensidad con el setimib reducción del 65 por ciento el pksk9 como monoterapia reducción del 60 por ciento inhibidor de la proteína pksk9 más una estatina de alta intensidad tenemos reducciones del 75 por ciento estatina de alta intensidad más inhibidores de la proteína pksk9 tenemos reducciones de mayores del 85 por ciento entonces en base a lo que nosotros buscamos es lo que vamos a utilizar entonces nosotros ya decidimos tenemos qué vamos a hacer con nuestro paciente requiere una medicación epidemiante bueno primero aunque nada ya hablamos establecer el riesgo cardiovascular total medición de niveles de colesterol LDL ya evaluamos tiene o no indicación de tratamiento sí o no si lo tiene bueno tenemos que definir cuál es la meta cuánto queremos disminuir vamos a suponer que consideramos el uso de una estatina de alta intensidad esto debe ser a la dosis más alta recomendada o la más alta tolerada en la evaluación dígase pues a los cuatro o seis meses cuatro o seis semanas perdón o seis a ocho semanas dependiendo del contexto clínico se alcanzaron las metas de LDL sí o no si se alcanzaron las metas de LDL pues seguimientos anuales si no se alcanzaron considerar la asociación de Cetimib en la siguiente en la siguiente evaluación se alcanzaron las metas esperadas sí o no sí seguimiento anual o si el paciente lo amerita pues más seguido no adicionar nivel de KSK9 entonces el esquema de la sociedad americana similar ellos buscan niveles de colesterol LDL en aquel entonces de menores de 70 si nosotros consideramos hasta ahora son de la sociedad española amplían un poquitito lo que hablamos de las estatinas de alta intensidad lo interesante del consenso español es que ellos clasifican al paciente con carriopatía isquémica en pacientes con infarto agudo o un año después del infarto o pacientes con infarto después de un año son los dos grupos que ellos toman y en base a esto clasifican el uso de estatinas la terapéutica asociada a S-T-Mime o la asociación de proteína de inhibidores de la proteína PKSK9 entonces nosotros ahí tenemos cuánto tiene el paciente a cuánto lo queremos llevar la meta ya dijimos menor de 55 miligramos por decilitro el paciente crónico dígase el infarto mayor después de un año igual el objetivo en el paciente de alto riesgo de muy alto riesgo pues buscamos colesteroles menores de 55 igual la única diferencia probablemente en el manejo es que en el agudo dígase agudo antes de un año después del infarto la evaluación subsiguiente debería ser a las 4 o 6 semanas en el crónico si no hay otra indicación por enfermedades asociadas debería ser entre 6 y 8 semanas bueno esto es lo que traía para ustedes realmente tenemos teníamos muy poco tiempo para una revisión tan amplia sin embargo creo que el mensaje principal es estratificación de riesgo ¿sí? primero que nada cifras de presión arterial factores asociados medición de colesterol LDL y en base a esto definir si necesitamos valores menores de 55 de LDL valores menores de 70 de LDL valores de 100 o menos de LDL y en base a esto definir si necesitamos una estatina de alta intensidad o de moderada intensidad establecer si el paciente la tolera establecer la respuesta a la estatina si no alcanzamos la respuesta que necesitamos adicionar ese tinib en la reavaluación a las 4 y las 8 semanas dependiendo del escenario del paciente pues considerar la asociación de nivel de la proteína PQSK9 que pues en nuestras latitudes va a ser un poquito difícil por el costo pero tenemos que considerarlo muchas gracias de la proteína de la proteína de la proteína de la proteína Gracias.